José, buenas tardes. Tengan y que tengan... Sí, buenas tardes. Estamos escuchando al candidato Acuye en este caso. ¿Usted respalda entonces al señor Julio Guzmán? Claro, yo lamento, he dicho lamento, porque todos los 18 candidatos deberíamos tener la posibilidad de competir, porque después de todo, insisto, que quien pone y saca autoridad es el pueblo. Entonces, esperemos que la instancia que falta sea la oportunidad para que se le dé la oportunidad a Julio Guzmán. En este escenario desfavorable, señor Acuña, para un candidato, ¿usted cree que también está en riesgo su candidatura por estas denuncias? Ya no, ya no, ya no. Bueno, hemos escuchado las declaraciones del candidato César Acuña, de Alianza para el Progreso, que en este caso estaba mostrando su respaldo a Julio Guzmán. Lo que él ha señalado, entonces, es esto frente a la decisión que ha tomado el jurado nacional de decisiones, aunque todavía, como sabemos, hay una instancia superior que tendrá que también pronunciarse al respecto. Nosotros vamos a seguir entonces con esta caravana y con este recorrido que está haciendo el candidato de Alianza para el Progreso por la zona de Huaycán. Adelante. Bien, José, vamos a retomar las declaraciones de César Acuña respecto a esta tacha a Julio Guzmán. Bueno, señor Acuña, finalmente el jurado nacional de elecciones ya se ha pronunciado sobre la situación de la candidatura del señor Julio Guzmán. ¿Qué opina usted al respecto? Ha fallado en contra de... Bueno, yo lamento la decisión del jurado porque debería, debería dar la oportunidad para que Julio Guzmán siga en esta competencia electoral. Espero que en la segunda instancia que todavía falta que se tome la mejor decisión. Por lo tanto, yo creo que deberían darle a todos la posibilidad de competir igual a igual porque después de todo, quien pone autoridades y saca autoridades es el pueblo peruano. Entonces, espero que en los días que queda para la última instancia los miembros de esta instancia evalúen y tomen la mejor decisión por el bien de la democracia, porque la democracia es participación, por bien de la institucional democrática porque creo que acá hay que darle oportunidad a los candidatos que tengan y que tengan la... Sí, buenas tardes. Estamos escuchando al candidato a Julio. Gracias.